La cosa va de calendarios ahora, porque Mónica está ahora mismo en el Teatro Apolo, creo, en la presentación del calendario de la asociación ANDA, estamos ya en época de eso, estamos en época de preparar ya el próximo año, mira, sigue hablando conmigo por teléfono. Es que se la ha roto el pinganillo, David. ¿Esto pasa en el cine también? ¿Esto pasa en el cine? El pinganillo no tenemos, pero se rompen otras cosas. Se rompen cosas, ¿no? Oye, por cierto, cuando necesites una buena actriz, Mónica, estoy convencido, no lo sé, no la he visto nunca actuar, pero estoy convencido de que le puede dar muy bien. Ahora le dejo tu teléfono, Mónica, para que veas que yo también hago por lo del cameo, ¿sabes? Gracias, gracias, gracias. ¿En alguna película saldremos? Claro, eso yo yo. Solo por lo que insistimos. ¿De tanto pedirlo? Bueno, cuéntame dónde estás y por qué. Pues mira, nos hemos venido hasta el Teatro Apolo porque hoy se celebra aquí, a partir de las 8 de la tarde, la gala de presentación del calendario 2024 de la asociación ANDA y tenemos con nosotros a su presidenta, Esperanza Fernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Y tenemos también a Germán Fernández, por parte de Idea Teatro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque vosotros os vais a encargar de amenizar un poco la gala de esta noche. Pues sí, una gran sorpresa cuando contactaron con nosotros para llevar el peso de amenizar esta gala. Claro que sí. Vamos a hablar un poco con Esperanza. Alrededor de 15 años los que lleváis lanzando este calendario benéfico. Sí, el año que viene vamos a cumplir la mayoría de edad como asociación y yo creo que aproximadamente llevamos como unos 15 calendarios. Y cada año es como la misma emoción, las mismas ganas, las mismas fuerzas y la misma ilusión, sobre todo. ¿Qué supone para vosotros el que nosotros compremos este calendario, Esperanza? Pues para nosotros supone un aporte muy importante de ingresos para la asociación. El calendario es solidario y la recaudación va íntegra a actividades para los chavales. O sea que hay que comprar calendarios para que los chavales tengan la posibilidad de hacer cada vez más cosas. No lo podemos abrir todavía porque hasta las 8 no se puede conocer, pero por lo menos hemos sido los primeros en vez de esa parte. Estoy en primicia. Este año es el quinto elemento y bueno, hemos hecho un juego un poco, los cuatro elementos lo hemos fusionado y la unión de los cuatro elementos es el quinto, que sería amor, la pureza, anda, los niños de anda. Hay que colaborar, además, aparte de lo bonito que es colaborar y ayudaros, el precio realmente es... El precio no lo hemos querido subir porque es verdad que ha subido todo, ha subido absolutamente todo, hasta el aceite. Sí, pero es verdad que el calendario no lo hemos querido subir porque si no la gente a lo mejor deja de comprarlo y nosotros necesitamos que se siga vendiendo. Sigue valiendo 5 euros, no que está tan poco tanto, yo creo que es asequible para todos los bolsillos. Y bueno, este año, el año 2024, tiene que estar en todos los hogares de Almería. Es el calendario cero, pero si queremos colaborar de otra forma también podemos hacerlo. Sí, se puede colaborar de varias maneras. Hay una manera que te puede hacer sociocolaborador, que puede aportar la cantidad económica que tú quieras mensualmente o periódicamente, que además luego tiene una de grabación con Hacienda. Y luego también tenemos un número de BITZUM, que es el 06791, que sería para cualquier aportación puntual de que alguien un mes se sienta generoso y quiera hacer una aportación a la asociación, pues también es bienvenida. Vamos a recordar cuál es la labor que vosotros hacéis desde esta asociación, Esperanza. Pues la labor que tenemos, nosotros somos una asociación de niños y jóvenes con discapacidad y lo que queremos es que su día a día sea lo más normalizado posible. Y que tengan las mismas oportunidades que tienen el resto de niños. Para ello necesitamos terapia y necesitamos proyectos que cuestan bastante dinero y que necesitamos esos recursos económicos para poderlos llevar a cabo. Fundamental ayudar, fundamental ayudar, Alfredo, a partir de las ocho, como decíamos, comienza esa gala que vamos a poder ver encima del escenario. Bueno, vamos a hacer lo que más nos gusta a nosotros, que es el teatro. Vamos a representar musicales icónicos de la historia, mezclado un poco con los elementos y, bueno, sobre todo con disfrutar. Porque se trata de la gala, yo lo hablaba con ellos cuando en la última reunión, ¿no? Que yo siempre, nosotros comenzamos con ANDA a colaborar. Todos los años hacemos a raíz de ahí una estación benéfica y la primera asociación fue ANDA. Y para mí esto siempre ha sido como una alegría. Yo cuando no he venido a la gala a ver la presentación, ¿no? Es como, entonces, a mí lo que esto me llama es a bailar, a alegría, a toda la fantasía. Y este año, pues, creo que viene a cuento el hacer este tipo de galas, ¿no? Con musicales y con baile y con alegría. Claro que sí, ¿qué esperáis de esta noche? Pues esperamos que se quede el Apolo. Tenemos muchas sensaciones de que se va a llenar el Apolo. Estamos muy ilusionados, estamos muy contentos y estamos, pues, deseando que se abran las puertas, que lleguen nuestras familias, nuestra gente que nos quiere y que disfruten de una noche maravillosa. ¿Y dónde podemos encontrar ese calendario, Esperanza? Pues mira, el calendario principalmente es la asociación ANDA, que estamos ahora mismo en el Espacio ALMA. Luego vamos a poner puntos de venta en varios sitios. Este año van a colaborar con nosotros, como siempre, Blanes, Chambau, hay algunos puntos de venta que ahora mismo no tenemos todavía puntualizados. Vamos a estar por las calles vendiendo calendarios y esperamos a lo largo de que se vaya presentando el calendario poder tener más puntos de venta donde poderlos vender. Que nadie se quede sin él. Seguro que no. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Alfredo, ¿quieres que te vaya observando tu calendario? Claro que sí. Claro, entre que nos llegue el papel para el cine o no, no te quepa la menor duda. Pero yo te voy a reservar otro. Te voy a reservar otro ahora. Ya verás.